Gracias a Cien, nos encontramos aquí en el Estadio Municipal de Pérez de León y conversamos con Mauricio Wright, entrenador de los Guerrero del Sur. Mauricio, muy buenas tardes. Primero que nada, hablar sobre el partido de mañana contra Carmelita. ¿Cómo está el equipo a nivel general para este importante duelo mañana? Se me va a dar un saludo para todos los televidentes. Nos sentimos bien, la verdad que hemos hablado, hemos hecho conciencia en el grupo de algunos errores puntuales que hemos cometido en algunas visitas. Esperamos recomponer la situación el día de mañana. Sabemos la importancia que es este partido para nuestras aspiraciones de clasificación. Quedan bastantes partidos por delante, incluido el de mañana. Y bueno, si logramos puntuar de a tres, como lo tenemos pensado, yo creo que el equipo va a seguir agarrando fuerza y nos va a permitir corregir los errores que hemos cometido. Usted mencionaba en conferencia de prensa, luego del partido contra Santos, que ahí los equipos están quitando puntos entre ellos. Pero qué tan importante es, por ejemplo, una jornada como la del fin de semana, cuando juegas a prisa contra Belén, rivales directos por esa zona de clasificación, pero ustedes no saquen el resultado. ¿También es el sacar ustedes los puntos contra rivales, tal vez no directos, mientras ellos se quitan puntos? Sí, sí, la idea es puntuar siempre sin depender de nadie, ¿verdad? Eso es lo que a mí siempre me ha caracterizado y lo puedo decir abiertamente. No espero nada de nadie, o sea, espero lo que mi equipo tenga que hacer. De hecho, no soy una persona de fijarme mucho en lo que tienen que hacer otros equipos, porque bien lo dices, si uno está pendiente de lo que hacen otros y nosotros no hacemos nuestro trabajo, de nada vale, ¿verdad? Entonces, siempre me enfoco en lo que nosotros debemos de hacer y los objetivos que debemos de tratar de lograr. El tema de Ángel Porras, Eric Marín, no sé cuánto le ocupa o le preocupa también, tanto en ofensiva como en defensiva. Bueno, el tema de Ángel, sí, sí vamos a contar con él dichosamente y Marín, si no le dio, todavía siente molesto. ¿Con Ángel cómo lo están tratando? Porque no sé si será la misma recarga que haya tenido la primera vuelta, Mauricio, también para, porque es un jugador que hay que hablarlo claramente, ¿verdad? Que el equipo lo resiente cuando no está. Sí, 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 en buena medida sí lo resiente, pero bueno, para eso es un equipo de fútbol, hay otros jugadores que tienen que asumir también, tal vez no con el estilo de Ángel, pero con el estilo de cada uno de ellos y dar lo que tiene que dar para la institución. Entonces, eso es lo que siempre estamos esperando de cada uno de ellos, pero bueno, sí, con Ángel sabemos que la operación de su rodilla y siempre tratamos de hacer un trabajo especial, se le había sacado líquido de la rodilla, había que descansarlo obligatoriamente, así que bueno, para lo que nosotros queremos, que es este próximo juego, él está y ojalá que dé lo que nosotros queremos y lo que él puede dar para ayudarnos. Las redes sociales hoy en día, Mauricio, se sabe que la gente, tanto en el Facebook oficial de aquí, de Pérez de León, comentó mucho, luego del partido contra Santos, algunos hablaban temas de actitudes de jugadores en este partido, no sé usted a nivel de cuerpo técnico y que vive el camerino todos los días, ¿cómo ve ese tema de actitud de algunos jugadores con respecto a ese partido contra Santos? ¿Qué es lo que la gente más ha achacado en estos días? Sí, nosotros, como te dije, hemos hablado, hoy hablamos fuerte sobre el tema, estamos tratando de hacer conciencia en los muchachos, de retomar cosas buenas que estábamos haciendo al principio, de no relajarnos, de no entrar en el conformismo y tratar de mantener el tren de juego que nosotros traíamos y si bien no podemos mantener el tren de juego, pues sí el nivel de intensidad. Yo creo que hay cosas que uno no puede dejar de hacer, las opiniones siempre van a estar, ¿verdad?, positivas, negativas, yo eso lo respeto, pero nosotros sí estamos conscientes aquí en el grupo que tenemos que tratar de mantener todas las cosas positivas y buenas que veníamos haciendo para poder aspirar a clasificar y mantener nuestro objetivo claro. Lo bonito del fútbol, ya para terminar, Mauricio, es que te da revancha muy pronto, esa cuestión de tres días ya tiene la revancha, luego lo que fue contra Santos, ahora contra Carmelita. ¿Qué demostrar este equipo el día de mañana también? ¿Qué le ha impregnado el grupo? Tanto la parte de actitud, estando en casa, como la parte deportiva, convencer y también convencer a esa afición que por ahí está un poquito como resfriada, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que convencernos primero a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, uno, nosotros tratar de convencer a todo el entorno, a todo el aficionado, cuesta mucho, pero si nosotros hacemos las cosas bien adentro de la cancha, o por lo menos se ve el esfuerzo, yo creo que la gente siempre va a reconocer el esfuerzo del equipo, de los jugadores, y eso es una situación que ojalá que no nos vaya a faltar nunca y menos acá en casa, así que nosotros vamos a enfocarnos a hacer un buen partido, estamos conscientes que tenemos la posibilidad de sumar y si sumamos vamos a estar más cerca de una posibilidad de clasificación porque quedan muchos partidos por delante, tenemos que enfrentar rivales que los que están ahí arriba también luchando y entre ellos tienen que jugar, entonces por ahí la combinación de resultados en algún momento se puede dar, pero más allá de eso que hemos hablado, es lo que nosotros debemos de hacer y ojalá que podamos puntuar ya tres. Muchas gracias, Mauricio. Las palabras de Mauricio Wright, estratega del Municipal de Pérez Celedón. Ustedes continúan con más en el estudio principal. Muchas gracias. 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 No. No. No.